Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles a qué se refiere la palabra altruismo y voy a darles algunos sinónimos. Entonces, el altruismo se refiere a la conducta o actitud de poner los intereses de los demás antes que los propios. Normalmente esto se usa en un contexto de ayuda o apoyo a otros sin esperar algo a cambio. Y los sinónimos más comunes son los siguientes. Generosidad, filantropía, benevolencia, desinterés, abnegación. Bien, espero que les haya sido útil este video. Recuerden dejar cualquier duda en los comentarios. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.